Hola, ¿cómo le va? Gusto de saludarles. Les habla Marino Jiménez Consuegra, creador del programa Viejitas pero Bonita, que hacemos en la radio municipal la 93.3 de la frecuencia modulada. Quiero invitarle para este lunes a las 12 del día, ahí nos vamos a encontrar. No se olvide, a las 12 del día en RTC Televisión.